Y claro, los viernes también tenemos algo más y lo dedicamos a consejos que tienen que ver con su vehículo. Hoy le quiero hablar de las bujías. Su función es la de provocar una chispa que haga que explote la mezcla que se encuentra dentro del cilindro y que esta explosión se convierta en fuerza para el motor de su carro. Las bujías, como toda pieza, tienen desgaste y es importante poder identificar el mismo. En la foto, el número uno señala el electrodo principal. Si este presenta decoloraciones, es que la bujía no es de la gama de calor apropiada y debe cambiarse. El número dos, a la parte superior de ese mismo electrodo. Si presenta acumulación de carbono, entonces no hace una buena chispa y claro, pierde potencia el motor. El tres, el cuerpo de la bujía que deberá estar libre de sedimentos y sobre todo de acumulación de aceite. Y el cuatro, el aislante de porcelana que no deberá de presentar quebraduras, pues estas significarían que la chispa se irá a través de ellas y no incendiaría la mezcla. La forma correcta de quitarlas para revisarlas o cambiarlas es una por una. Si usted desconecta más de dos y no marca los cables, le garantiza horas de dolor de cabeza tratando de adivinar el orden de encendido. Al sacarla, es importante sostenerla con la herramienta hecha para ello. De otro modo, corre el riesgo de quemarse o de dañar la pieza. La limpieza común consiste en utilizar un cepillo de alambre para las partes más visibles y una pequeña lija del número 220 para el espacio entre electrodos. Ya limpias, se vuelven a calibrar de acuerdo a la calcomanía que está en el cofre del carro y se colocan de nuevo. Una bujía sucia lo puede hacer gastar hasta un 40%, sí, 40% más de gasolina. Así que le conviene consentir a su carro con una revisión de estas piezas por lo menos cada tres meses. Este consejo llega a ustedes por cortesía de la Universidad del Valle de México. Yo lo espero en la noche con la información del Estado del Tiempo. ¡Gracias!